veces, luchas espirituales, aleluya, hermanos, la vida del cristiano, aleluya, la vida cristiana, nosotros nos convertimos en cristianos, entonces empieza una guerra, aleluya, y el apóstol Pablo dice que peleamos contra principados y potestades, que son las poderosas fuerzas malignas de ángeles caídos, dirigidas como líder cabecilla a Satanás el diablo, alabe la gloria al Señor, Satanás es un adversario feroz, primera de Pedro lo describe capítulo 5 verso 8, dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien tragarse hermanos, y el blanco de Satanás no son los católicos, si a esos los tienen en sus manos, no son los curas pedófilos, tampoco no son los mormones, no son los budistas, hermanos no son los mormones, no son los budistas tampoco, el blanco que Satanás y los demonios de esos ángeles caídos que tienen, es usted en el día que usted se convirtió a Cristo, empezó una guerra terrible, feroz contra usted, y usted se volvió un blanco terrible contra Satanás, Satanás a usted lo detesta, lo odia, hay un odio profundo que Satanás tiene contra los cristianos, aleluya, debemos de mantenernos firmes hermanos, con la fuerza de Dios, para poder nosotros estar firmes y resistir cuando la fuerza del diablo se levanta contra nuestra vida, debemos de agarrarnos hermanos y ponernos la armadura de Dios, aleluya, cada miembro del cuerpo de Cristo debe de estar preparado para esta batalla, para esta lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, pero debemos de depender de la fuerza que trae el Espíritu Santo, porque esta guerra usted no la va a pelear a golpes, no la va a pelear a gritos, no la va a pelear con la lengua, no la va a pelear por bonito que usted hable, no la va a pelear por mucho que usted grite, es que hay gente que cree que en el grito está Dios, no, Dios no está muchas veces en el grito, no, esta guerra no se va a pelear con gritos, todo cristiano debe saber que su guerra contra las tinieblas de este siglo, debemos depender del poder y la autoridad del Espíritu Santo para pelear esta guerra, Satanás no está jugando contigo, Satanás tiene tu foto, tu cabeza y la tiene y la pide, la quiere porque él no quiere ver la iglesia progresar, él no te quiere ver a ti en la iglesia feliz, él no te quiere ver a ti del lado del bando de Dios, te odia, te detesta, me detesta, anhela destruir la iglesia pero en esta tarde usted va a oír este tema, luchas espirituales, número dos dice que estos enemigos que no son carne ni sangre, son demonios que controla Satanás el diablo, son seres reales hermanos batallamos a diario contra un ejército poderosísimo, cuya meta es no hacerte cosquilla a ti en la iglesia cuya meta es destruirte a ti y a tu familia, destruirte a ti para que tú te pierdas y tu alma se vaya al infierno se vaya al pecado, hay gente que dice hoy no voy a la iglesia porque amanecí sin ganas holgazán porque tú no sabes lo que tú, porque tú no sabes la guerra que se está librando ahora mismo no es que hoy no tenía ganas de ir a la iglesia, quédate en tu casa entonces, que te vaya bien otros dicen, ya no voy a la iglesia porque el pastor predica muy duro, que te vaya bien ternura aleluya, hay que darle cosquillita para que se sienta bien ¿usted cree que Satanás está jugando con usted? ¿usted cree que el diablo está jugando con la iglesia? si usted estudia este pasaje, porque lo vamos a estudiar en esta tarde si estudiamos este pasaje nos vamos a dar cuenta en realidad porque es que hay hermanos en la iglesia que son lenguones y que siempre son lengua larga, ¿por qué hermano? porque Satanás su anhelo profundo con esta iglesia con la iglesia de Cristo, con la iglesia verdadera Satanás no es hacerle cosquillas es destruirla, es borrarla del limbo, es borrarla del mapa es sacabarlo a usted como cristiano es matarle la fe que usted tiene es quitarle la esperanza bienaventurada que usted tiene es quitarle el gozo del espíritu que usted tiene es quitarle el poder que Dios a usted le ha dado en su vida es quitarle la salvación de su alma levántale las manos al cielo levántale las manos al cielo estamos peleando con un ejército poderosísimo que Satanás controla alabe la gloria de Dios hermanos estos seres son vuestros enemigos dice la gente, yo que oigo hablar de Satanás y hay gente que dice, yo que me molesto que muchos mientan a Satanás en la iglesia y como no te vas a molestar si es tu papá pues si lo andas en el, lo andas pero trabado en el hombro y en el corazón y en el alma como no te vas a molestar que aquí lo mentemos Cristo habló de Satanás dijo que era padre de mentiras dijo que era serpiente antigua le llamó también, hermano hablaba de la gloria de Dios le llamó también dragón le llamó también bestia le llamó, alabe la gloria de Dios ¿por qué hermano? porque a Satanás hay que mentar el nombre porque ese es el causante del dolor de la muerte hermano, de violaciones de niños de asesinatos de padres, hijos hermano, de destrucción familiar de inmoralidad sexual él es el culpable de todos los crímenes que este mundo está viviendo ¿te molesta porque lo mentamos? pues esta noche, esta tarde tú lo vas a oír que lo voy a mentar mucho por eso es que la palabra de Dios dice el número, hermano dice fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas yo me tengo que fortalecer en Dios cuando siento que la tentación acecha cuando siento que Satanás acecha porque el enemigo acecha a diario, minuto tras minuto el propósito de Satanás es hacerte errar es hacerte pecar y a los que me están viendo no está jugando contigo cristiano mediocre Satanás no está jugando contigo aleluya ese ángel y esos demonios caídos esos tienen una meta la meta es destruir la iglesia de Cristo pero hasta el día de hoy desde el 2000 años que se fundó la iglesia todavía la iglesia está de pie todavía la iglesia porque yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza no puedo pelear con la fuerza física voy a pelear con la fuerza que trae el Espíritu Santo voy a pelear con la oración y el ayuno voy a pelear hermanos en una búsqueda continua voy a pelear con mi obediencia voy a pelear con la espada del Espíritu que es la palabra voy a pelear con el que se habló yo no sé si usted le puede levantar las manos al cielo pero hay que pelear esta guerra hay que pelear esta guerra Satanás te quiere sacar de la iglesia y te quiere llevar al infierno usted cree que cuando a usted le pone esos deseos que no son agradables a Dios y que rápido te presenta la idea para que tú vayas y la tomes ah tú crees que tú crees que eso viene simple y sencillamente porque es un deseo que vino no hay un acecho Satanás está acechando la obra maligna de las tinieblas a través de los demonios es que están acechando los cristianos les ponen pensamientos morbosos a los cristianos y hay gente que dice ay es que ya no puedo yo no puedo yo siento que me está venciendo porque te está venciendo porque tu vida misma la tiene descontrolada la has sacado de la búsqueda de Dios la has sacado de la entrega genuina en la presencia de Dios ya la sacaste de allí ahora sos una pieza vulnerable para el enemigo por eso cuando te dicen que hay culto te encierras en tu casa te metes adentro aleluya eres cobarde aleluya o sea la gloria de Dios porque en vez de agarrar la Biblia veniste para el templo eso es pisarle la cabeza a la serpiente cuando tu vienes para la casa de Dios te paras en la cabeza del diablo y le dice charlatán yo voy para la iglesia aunque estoy enfermo aunque estoy débil yo voy para la casa de Dios y te paras en la cabeza de Satán alabe la gloria de Dios dice la Biblia hermanos que Cristo profetizó y dijo aleluya en el libro de Génesis 3.15 dijo yo pondré una enemistad entre ti la serpiente ella dijo aleluya te va a patear te va a patear la cabeza y tu le vas a dañar el calcañal pero Cristo le pateó le paró la cabeza al diablo a través de la muerte en la cruz del Calvario levanta las manos al cielo y a través de la resurrección alabe la gloria de Dios aleluya esta semana esta semana justamente el sábado yo nunca había luchado con una persona endemoniada nunca escuchen este testimonio porque va a quedar grabado nunca con una persona super fuerte que tenía fuerza de tres hombres y yo solo estaba luchando con ella no tenía fuerza yo me quedé sin fuerzas hermano porque me agarró las dos manos y me empujó hacia la pared yo no tenía fuerzas yo perdí mi fuerza a su mano pero yo solamente le dije y me dijo a ver si me vas a sacar de aquí y yo solito peleando con esos demonios nunca yo nunca para la gloria del Señor yo he reprendido demonios de brujería yo he reprendido demonios hermanos que se han relinchado han pelado los dientes como víboras hermanos como animales hermanos yo he visto de todo pero yo nunca había enfrentado a alguien que tuviera tanta fuerza y yo solito estuve a punto soy honesto Dios sabe que no miento estuve a punto de rendirme le dije Señor no puedo no puedo pero me acordé de una oración que hizo Sansón Sansón dijo Señor aunque sea esta última vez dijo aunque sea esta última vez yo no sé de donde yo agarré fuerzas hermanos cuando yo me pegué a la pared me volví enfrente de esa persona otra vez y le dije pues aquí estoy de nuevo y cuando me enfrenté hermanos no sé cómo hermanos con una fuerza pero no fue fuerza humana yo sentí la gloria de Dios hermanos que cayó sobre mi vida hermanos eso fue poderosísimo que con una sola mano pude doblar esa persona hacia abajo y decía la gloria de Dios confiesa con tu boca habla con tu boca porque el Cristo es la gloria que nosotros tenemos hermanos es una lucha es una guerra espiritual que estamos viviendo y los demonios de los últimos tiempos son peores que los demonios que hace muchos años atrás hoy son peores y el Señor después de esta batalla me dijo Efesios capítulo 6 verso 10 al 17 yo quiero hablar contigo fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas es que la fuerza no viene de nosotros me dijo el Espíritu Santo la fuerza viene entre mí cuando te sientas me dijo que ya no puedes reclama la fuerza de mi palabra dijo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza si yo me agarro de la fuerza de Dios de la autoridad de Dios del poder de Dios hermanos los principados las potestades los gobernadores de las tinieblas de este siglo la fuerza de maldad terrible no van a poder contra ti porque contra ti está el grande está el Espíritu de Dios está el Cristo resucitado está la gloria de Dios sobre tu vida está la presencia de Dios sobre tu vida alabados a la gloria de Dios está Dios sobre tu vida está el poder y la autoridad de la presencia de Dios mire hermanos a mí me vinieron pensamientos una vez vino una mujer aquí una mujer que era alta así yo predicando le dije desde tu niñez fuiste abusada y está en la banca donde está mi hermana Wendy no un poquito más para acá pegó un brinco esa mujer las hermanas que me ayudan a ministrar aquí le dábamos y solo brincaba banca por banca y venía para ante mí con ira para poderme golpear y destruir oiga si el Espíritu de Dios no nos cubre hermano nosotros somos presas fácil para Satanás pero estas luchas espirituales no es con letra no es con conocimiento Zacarías 4 6 esta palabra es para Sorobabel dijo Jehová no es con ejército ni con fuerza es con mi espíritu dijo Jehová de los ejércitos es con el espíritu de Dios que vamos a pelear esta guerra es con la presencia de Dios que vamos a pelear esta guerra y no es que tú andas diciendo yo tengo la unción no es que tú vivas en la unción es que tú vivas en la unción de Dios es que tú peleas en la unción de Dios es que tú andes en la unción de Dios ¿por qué? porque esta guerra espiritual son fuertes hermanos son terribles y hay muchos de cristianos que no soportan por eso oímos decir pastores que caen en adulterio pastores hermanos pastoras que se la lleva otro oímos decir líderes bonitos que se los lleva un joven de la iglesia que se la lleva uno de la iglesia dejó su mujer ¿por qué hermanos? porque las guerras espirituales son pocas la gente que las puede soportar pero cuando te sientas desgastado fortalécete en el Señor fortalécete en el Señor cuando te sientas que no puedes recobras fuerza fortalécete en el Señor y acuérdate que no es con fuerza ni con ejército dijo Dios a Sorobabel es con mi espíritu y con eso es que vamos a pelear aleluya ¿cuántos se atreven a darle glorias a Dios? aleluya por eso es que Satanás trauma todo tipo de trampas y acechanzas para apartarnos de Cristo y hacernos pecar aunque nuestras luchas y nuestra victoria ya está garantizada hermano nuestra victoria final ya está dana pero el cristiano debe de entender que él debe de batallar y pelear hasta el final aquí no existen términos medios aquí lo vamos a parar firme en frente de batalla hermanos no una semana hay gente que una semana se consagra y después otra semana se vuelve diablo una semana se mete con Dios y la otra semana se vuelve un pícaro no esto no se trata esto se trata hermanos de pelear 24 horas al día hermanos amados minuto tras minuto satanás te quiere hacer pecar te quiere meter en el pecado de la carne esta es una guerra continua alabe la gloria de Dios y es una guerra que hasta el final tenemos que pelearla alabe la gloria de Dios debemos vestirnos de la armadura espiritual porque de lo contrario estaremos desprotegidos cuando se sienta agobiado por enemigos recordemos siempre que dice la biblia en primera de Juan 4 4 hijito vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que gobierna en la iglesia que el que gobierna en el mundo en el mundo hay un líder como cabecilla Satanás y tiene un reino bien constituido y el apóstol Pablo no hay mejor pasaje que numere la biblia como está constituido hermanos el reino de las tinieblas el reino de las tinieblas no crea usted que son demonitos que no 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 la biblia habla de demonios territoriales los gobernadores los principados son gobiernos de ciudades gobiernos de estado hermanos hay gente que dice yo me tengo que ir hasta otro país para ver los demonios no mira se ha comprobado que los peores demonios no están en otros países están en América hay gente que no sabe eso un hermano dice uy no sabe si hermanito en América aquí se ha venido la más concentración terrible de brujos y hechiceros en esta ciudad porque es la ciudad para poder agarrar a todas las naciones alabe la gloria de Dios pero la iglesia la mejor concentración que la iglesia tiene es que la iglesia tiene al que es mayor que el que está en el mundo Satanás es poderoso pero Cristo es todopoderoso alabe la gloria de Dios él tiene poder pero Cristo es todopoderoso alabe la gloria de Dios y los que están con él son llamados elegidos y fieles nuestro Dios dice la Biblia y pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores levanta las manos al cielo nuestro Cristo el comandante el comandante va con la iglesia está con nosotros está con mi vida aunque me pegue lo que quiera Cristo está conmigo está con mi familia está con usted está con nosotros la gloria de Dios mire hermano el reino la tiniebla se puede mover a través de la hechicería y de la brujería y de todo lo que quiera aunque aceche no puede prevalecer mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo segunda de reyes 6 16 y él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos la ve la gloria del señor aleluya más son los que están con nosotros que los que están con ellos dicen la parte número 3 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes estas fuerzas de malignidad hermanos se componen de diferentes rangos estamos enfrentando y confrontando un ejército bien organizado poderoso que controlan en este oscuro mundo y gentes espirituales aleluya que proceden del mismo cuartel de satanás con eso estamos peleando Cristo lo dijo Cristo dijo que satanás no está dividido que el reino de satanás está estable satanás no se divide en satanás hermanos no es como en la iglesia en la iglesia si un hermano es líder y le dice a un hermano hermano ayúdeme a hacer tal cosa y porque no lo hace usted pues porque en la iglesia hay un espíritu de anarquía es un espíritu terrible hermanos de rebeldía de desobediencia que tenemos en el pueblo de Dios mire en el ejército de satanás hermanos ahí existen los rangos por eso es que hay escuchen hermanos si satanás hermanos no se divide ahí no se discuten las órdenes un muchacho que contaba el testimonio dice que a él lo mandaban sus superiores satanistas hacer cosas no decía que no él iba y mataba como lo mandaban nosotros aquí le decimos vaya a hacer tal cosa para la obra de Dios y ese que se cree ese se cree dueño ese se cree mayor que pasa no porque hermano porque la rebeldía está metida dentro y el diablo mismo tiene agentes metidos dentro de las iglesias pero escuchen en esta hora si el reino de satanás no se divide la iglesia no se debe dividir tampoco tenemos que estar unidos porque satanás no te va a quitar solamente del pueblo te va a matar te va a destruir hermanos alabe la gloria de Dios Mateo 12 25 al 26 sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá si satanás echa fuera satanás contra sí mismo está dividido como puede permanecer su reino cuando lo acusaron de que echaba fuera aleluya los demonios por el príncipe los demonios llamado Belzebú que significa señor de las moscas y el dijo satanás no se divide el reino de satanás está bien pero bien concentrado tiene una unidad hermanos tremenda para derribar y destruir la iglesia porque dices tú que a la hora de venirte al culto te pega dolor de cabeza porque dices tú que a la hora de venirte al culto te empieza a pegar dolor hasta en el pelo porque dices tú que cuando viene llegando a la iglesia venía bien y de repente dice me pegó dolor de estómago y empieza el diablo y otros dicen es que yo venía bien para la iglesia porque tú crees que cuando vienes para la iglesia rapidito te presenta una diversión allá afuera y dice voy el otro domingo a la iglesia como quiera yo soy fiel porque dices tú que teniendo tu mujer te da deseo de tener otra y lo mismo las mujeres también que pasan viendo cosas indecentes y en los hombres en el facebook o en las páginas sociales y el diablo empieza a borbolizar la mente y a ganarse campo en las personas porque tú crees que te llegan deseos si eras alcohólico porque crees que satanás siempre que pasa cerca de una licor te da más sequía de poder entrar ahí ¿por qué? porque el reino de las tinieblas está concentrado los demonios no son fantasías como la gente cree ni cuentos de hadas los demonios son seres espirituales que gobiernan este mundo dice la palabra de Dios hermanos en primera de Juan 5 19 dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno o sea que hay una influencia diabólica sobre la vida de este mundo sobre la hermanos sobre toda la vida espiritual de este mundo gobiernan seres espirituales satanás tiene concentraciones en ciudades en estados hermanos en pueblos en valles en lugares siempre tiene una concentración aunque tenga lo que tenga la iglesia tiene la sangre de Cristo la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo la iglesia tiene el fuego el bautismo del Espíritu de Dios porque se recomienda que todo creyente se debe llenar del Espíritu de Dios y no de letra se debe llenar del juego de Dios y no de basura levante las manos al cielo eso es es que todo creyente se debe de preparar y armar denle aplauso de gloria al Señor ¿sabe por qué se quedan los cristianos de hoy en día? cristianos de atol porque se sintió mal en el cuerpo le cayó una bajada en el cuerpo dijo ay yo no puedo ir hay veces ni llama al pastor ni le manda texto sino que no va a ir el pastor dice a los hermanos que no puede ir y muchos de esos los tenemos sirviendo no hombre vergüenza te voy a quitar mejor de ahí deberías de apartarte de ahí holgazán Dios no quiere de ese tipo de ejércitos en su ejército aleluya si un soldado se arma en la guerra no es para solamente andar armado no es para enfrentarse a la guerra alabe la gloria de Dios si un creyente se arma Pablo mientras leía y mientras escribía esta parte dicen que tenía en mente a un soldado del ejército romano una de las dos armas que Pablo simplemente no mentó dicen que fueron las gravas que llevaba en las rodillas en los tobillos y también la lanza la que no mentó pero ahí las mentó todas y ojalá tenga tiempo hasta las cinco para poderle dar esta parte usted cree que un soldado se arma bien solamente para que lo vean armado no no yo quiero que usted aprenda esta noche aleluya dice la palabra del señor en la parte número cuatro por tanto toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes dicen que el día malo unos dicen que se refiere al día terrible que viene de ira de Dios no el día malo se refiere al momento de prueba difícil que muchas veces enfrentamos el día malo se refiere cuando Satanás te tira palos y golpes y te tira tentaciones te tira deseos malignos te tira ataques te tira enfermedades del cuerpo cuando Satanás se levanta para destruirte tus hijos para destruirte tu cuerpo para mandarte enfermedad tu cuerpo aleluya la Biblia dice que hay que tomar la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado yo una vez que terminé una victoria peleé con Satanás lo vencí no me voy a dormir me voy a orar porque en el día malo me voy a estar firme él puede volver otra vez pero yo estoy firme porque tengo a Cristo conmigo levántale las manos al cielo estamos firmes peleando hermanos no importa lo que venga la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder Satanás quiere destruir los hogares escuchen esta palabra quiere traer enfermedades quiere traer problemas matrimoniales quiere traer espíritus de adulterio sobre los hogares porque son los últimos tiempos por eso esas señoras que no caben que el nomás que el maridito se va a trabajar pobre sonso que tiene que nunca se da cuenta lo que la señora hace no se da cuenta nunca lo que ella hace esa señora pasa todo el día metida en las páginas sociales y cuando viene ni comida le ha hecho ¿sabe qué ha estado haciendo? chateando enviándose mensajes y hasta fotos sexys alabe la gloria de Dios esos son espíritus de demonio de magnitud terrible de los últimos tiempos están destruyendo pastores están destruyendo iglesias están destruyendo miembros de las congregaciones laicos están destruyendo líderes conciliares y muchos de esos no los quitan los dejan allí porque a ellos les convienen alabe la gloria de Dios pero Satanás está haciendo maldades pueblo de Dios aleluya la armadura es para poder resistir en el día malo o sea el día de la batalla unos comentaristas dicen que el día malo significa el día de gran ira de Dios pero no hermanos la realidad es que el texto indicará esto que el día en que Satanás ataca nuestra vida es cuando algunas veces nos levanta algunas tormentas de tentaciones para hacernos pecar y hacernos fallar y que fallemos y pequemos a nuestro Dios y andemos avergonzados en la iglesia porque quien en pecado puede predicar la palabra de Dios lo puede hacer pero lo hace avergonzado porque sabe que los demonios están allí pero un hombre que anda en el poder de la santidad en el poder del Espíritu Santo los demonios solo rodean pero no pueden llegar los demonios solo caminan pero no lo pueden tocar los demonios solo gritan pero no pueden hacer nada pela los dientes pero no pueden mascarlo alabe la gloria de Dios porque la santidad de Dios está en el alabas alabaque en la malabaquita alabaca la gloria de Jehová está sobre la vida de ese hombre está ahí Dios todo sobre él yo quiero que usted levante sus manos al cielo aunque venga guerra aunque venga prueba aunque vengan dificultades en la vida estaremos firmes aunque vengan pruebas y vengan los que vengan la iglesia estará firme así dice el Espíritu Santo mantente firme en vez de las pruebas que vienen y de la guerra que viene viene una guerra terrible va a sacudir Dios la iglesia manténgase firme manténgase firme manténgase firme porque son pocas las personas que se quedan de pie levante las manos al cielo yo quiero que la iglesia levante sus manos al cielo estamos peleando una guerra pero hay que resistirlo y dicen que el enemigo avanza cuando no hay quien se para enfrente de él el enemigo avanza cuando no hay un contrincante que le diga hasta aquí nomás por eso es que él hace lo que él quiere pero se levanta una iglesia en santidad aleluya se levanta una iglesia que lo resiste una iglesia que Dios la ha armado una iglesia que Dios le ha dado alabe la gloria de Dios si usted puede una iglesia que Dios le ha dado aleluya hermano Dios le ha dado a la iglesia que le ha dado Dios a la iglesia que le ha dado Dios a la iglesia no hombre no están aquí ustedes en el mensaje yo creo que estaban aquí que le ha dado Dios a la iglesia aleluya Dios le ha dado una armadura a la iglesia Dios ha armado a una iglesia a una iglesia poderosa a una iglesia firme a una iglesia que no se va a doblar ante bajal a una iglesia que no va a caer rendido en el pecado de la carne hay una iglesia que se mantiene fiel que se mantiene firme segunda de corintios capítulo 2 y versículo 11 dice para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones no ignores las maquinaciones y las ideas diabólicas y los engaños que satanás presenta y muchos cristianos estamos ignorando las guerras que el enemigo está levantando aleluya aleluya a la gloria del señor por eso amados hermanos hay que hacerle frente al enemigo hay que resistirlo con la fuerza y el poder que Dios nos ha dado Dios le ha dado un poder a la iglesia por eso el apóstol Pablo dice a los romanos capítulo 8 verso 38 al 39 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús alabe la gloria de Dios pueden haber principados que gobiernan estados que gobiernan ciudades que gobiernan naciones hermanos pero la iglesia tiene más poder que el mismo infierno él dijo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia esa es la iglesia que ayuna esa es la iglesia que vigila esa es la iglesia que clama esa es la iglesia que busca el rostro de Dios esa es la iglesia que cuando el pastor la invita a vigilia dice ay es que me va a mi graña y porque usted no va a la vigilia porque me da a mi graña si nos ponemos a esos mangos y a todos aquí nos da cualquier cosa usted cree que esos cristianos flojonazos quiere Dios en la iglesia no él quiere un ejército que él ha revestido un ejército que aunque le dé dolor de cabeza que aunque le dé ardor de estómago porque ayuna ese es el ejército que Dios quiere de pie ese es el ejército con el cual él va a deshacer las obras de Satanás el diablo aleluya levántele las manos al cielo eso es lo que Dios va a hacer con una iglesia es que mañana tengo que trabajar porque no le dices a tu jefe que no vas a trabajar y porque no le dices a Dios que vas a estar en la vigilia Cristo está aquí ahora Cristo está aquí ahora aleluya el primer elemento que encontramos aleluya y lo voy a terminar en 10 minutos este tema dice la Biblia están aquí pueblo de Dios es que encontramos dice aleluya hermano que nuestros lomos deben estar ceñidos con el cinturón de la verdad con el cinto de la verdad todo cristiano aleluya dicen que el cinturón en los orientales aleluya la ropa que usaban quedaba suelta alrededor de su cuerpo lo primero que un soldado tenía que hacer era apretarlo el cinturón alrededor de su cintura el cinturón ceñía su cintura apretándola estrechamente a su cuerpo permitiéndolo que se moviera fácilmente el cinturón le permitía así parada dice para aportar su espada también y hablaba esto habla del creyente igual el creyente se ha puesto el cinto de la verdad andamos en la verdad vivimos en la verdad predicamos la verdad hermanos no es que andamos a medias hablamos la verdad de Dios rechazamos la mentira del diablo la verdad es por la que vivimos y por la que vamos a morir también por eso es que un creyente que anda el cinto de la verdad hermanos su vida su testimonio es un libro abierto la gente lo puede leer a donde quiera que anda porque no se esconde con dos aguas satanás destruye a los que andan en dos aguas a eso los mata los acaba los hermanos los avergüenza pero nosotros vivimos en la verdad y dice la biblia y conocerés la verdad y la verdad los hará libre el que vive en la verdad no se esconde el que vive en la verdad la predica la vive la anda el que vive en la verdad satanás no se mete con él aunque le ataque y quiera lo que quiera se mantiene fiel a Dios si le tira si le pega pero no lo destruye levántale las manos al cielo si tú puedes en esta hora pero también dice la biblia que le ha puesto la coraza de justicia cuando un hombre está vestido con la coraza de justicia es invencible vive una vida recta transparente porque se mantiene en santidad aleluya y Dios imputó su justicia lo guarda con su propia vida ha visto ustedes creyentes hermanos que viven transparentemente y que estos creyentes hermanos viven una vida su conciencia está limpia su conciencia su conciencia no tiene ningún problema el hermano porque él hermanos vive rectamente delante de Dios por eso dice vestidos con la coraza de justicia el creyente se mantiene en santidad y el diablo no tiene un asidero sobre él cuántas mujeres bonitas le envía a Dios el diablo a un siervo de Dios hombre le envía tentaciones dinero fácil le envía cosas hermanos prestigiosas a sus manos pero el que vive en la justicia de Dios que Dios lo ha limpiado con su sangre vive en santidad rechaza toda oferta que el diablo le hace eso es lo que el que vive en la justicia de Dios el que anda en la coraza de justicia el diablo el diablo sabe que con ese hombre que fiel él no puede la sandalia del evangelio de la paz el calzado de los pies el apresto el evangelio de la paz dicen que las sandalias diseñadas para usos militares tenían doble propósito de proteger los pies y de capacitar al soldado a conservar su equilibrio en lugares difíciles además permitía que los pies pisara con seguridad el soldado pudiera moverse rápidamente así mismo es el soldado de Cristo hermanos el que anda bien puesto hermanos los zapatos del evangelio anda firme no tiene temor predicar en los lugares públicos se para en las esquinas de las calles se para en los lugares de perversión se para donde quiera se tiene que parar con el apresto del evangelio está lluvioso no voy no el que anda el apresto del evangelio de la paz aleluya se va a cumplir esa palabra que dice cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz es que llevar este evangelio hermanos predicar este evangelio no importa lo que vayamos a vivir hay que predicar este evangelio hay que ponerse a la de la gloria de Dios si usted puede Dios nos ha adiestrado Dios nos ha llenado hermanos nos ha puesto hasta el apresto del evangelio adonde está los que predican el evangelio hay un ejército aquí en la iglesia que anda en las calles hermanos en la lluvia en la nieve en Dover no se cancela ningún proyecto de evangelismo todos andamos allá yo les dejé dicho a los hermanos de Dover le dije cuando está nevando y es hora de evangelismo no me llamen y cuando está lloviendo tampoco me llamen vamos al evangelismo y si alguien no quiere ir está frío que no vaya que se quede esa niña en la casa solo vamos los que podemos salir a predicar el evangelio que se quede cuidando la niña el hermano si quiere pero los demás no vamos al evangelismo pregúntenle a ellos levante la mano si es verdad o es mentira a los hermanos de Dover ellos saben que no tienen que llamar porque el evangelio de Cristo Dios necesita hombres que amen el evangelio que amen las almas que están perdidas para que el mismo infierno tiemble con estos hombres alabe la gloria de Dios la presto del evangelio de la paz el cristiano se pisa y para firme cuando va predicando a Cristo yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios me cambió a mi y está cambiando a muchas personas a libertados endemoniados enfermos hermanos aleluya ha hecho libre a todas las personas atadas por el diablo porque me voy a avergonzar el evangelio es poder de Dios para salvación denle aplauso de gloria a Cristo aleluya y dice la Biblia el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno dicen los expertos que este escudo no era el pequeño que normalmente usaban los soldados era un grande que llevaban solamente en batallas recias nosotros tenemos una batalla que estamos librando y Dios está buscando hombres de fe ese escudo servía para poder detener cuando los dardos enflechados venían con fuego para caerle al contrincante más el escudo protegía y no llegaba la fe es un escudo que está en la vida de los creyentes porque la fe es poderosísimo si tú no lo sabías la Biblia dice que para el que cree todo es posible la fe se vuelve un escudo en el que el diablo no los puede hacer dudar hay gente que dice hermano yo he dudado quien es Dios no el que tiene fe dice aunque otro se vaya al piso aunque otro zambulga hacia abajo aunque el otro diga no puedo el creyente de fe camina hacia adelante ese se mantiene firme por eso el escudo de la fe es lo que la iglesia necesita hermano el diablo no puede depositar sus flechas porque el enemigo no puede compenetrar jamás esa fe que nos vuelve invencibles viene un hermano y le dijo a otro fíjate que mi pariente se murió de la enfermedad que tu tenías si pero tu pariente le dijo yo voy a vivir para la gloria del señor el que tiene fe rechaza todas palabras negativas que el diablo le habla viene un hermano y le dijo fíjate que aquel julano murió del colo de la misma enfermedad que tu tienes si pero tu julano le dijo yo soy un siervo de Cristo y todavía la obra no es terminado Dios me ha mandado a predicar el evangelio y mientras yo lo termine de aquí no me voy es que el escudo de la fe rechaza los dardos de fuego que el maligno envía hay que rechazarlos a través de la fe y el diablo no le tiene miedo a creyentes que predican bonito que hablan bonito no a creyentes de fe en que el diablo les tiembla levanta las manos al cielo a creyentes que tienen fe usted ha visto creyentes aquí que antes de irse al médico nunca oran hay gente que son hermanos como la gelatina y muchos de ellos están en medio de nosotros ay me muero me muero si te mueres te vas al cielo vieja arruinada te vas con Cristo ay que tráigame las pastillas que me dijo el doctor chino y se aturuga el bote y no le funcionó pero ahí es donde el Espíritu Santo empieza a orar aleluya no te mueres nada el Señor te va a levantar el escudo de la fe hay que rechazar los dardos de fuego del maligno cada vez que el diablo envía esos dardos de fuego y te dice te vas a volver otra vez a emborrachar no diablo te vas a emborrachar tú y trágate todas las lícores que hay en la esquina porque este que está aquí no vuelve a los vicios te lo vas a hartar tú satanás porque yo no pienso hartarme otra vez ese alcohol es el que tiene fe el que se mantiene firme el que tiene fe es el que se mantiene de pie el que tiene fe y yo ya estoy terminando casi número final tomar el yelmo de la salvación otro día le doy bien este tema y en la espada del espíritu que es la palabra de Dios dos elementos finales el yelmo representa que al creyente le cambiaron la mente pagana y el señor le puso la mente de Cristo antes pensaba solamente idioteses mi abuelita se murió de los riñones de los riñones me voy a morir yo mi mamá se murió porque tenía azúcar y azúcar también me voy a morir yo no ya te cambiaron ese casé viejo que tienes y te pusieron un casé nuevo adentro ahí te cambiaron ese cartucho horrible que tenía porque ya no existen los casés ahora el señor te puso un disco nuevo y es que tienes la mente de Cristo el que tiene la mente de Cristo el diablo puede invadir lo que quiera pero este está definido porque su mente está concentrada Cristo vive para él vive dicen que el diablo no anda buscando tanto muchas veces el corazón del pastor anda buscando su mente porque a través de su mente lo puede conectar pero se equivocó porque este que está aquí tiene la mente de Cristo cuánto le levantan la biblia al cielo al señor porque esta es la parte final del tema aleluya los creyentes espirituales pelean con la espada del espíritu que es la palabra de Dios es la palabra de Dios la espada ofensiva hermanos que encontramos nosotros en la armadura de Dios solo encontramos una arma ofensiva que es la palabra de Dios y es lo que mucho muy poquito cristianos en la iglesia pueden usar la señora si está pendiente de la última revista que va a sacar televisa para darse cuenta de las últimas modelos y las últimas protagonistas de la novela que viene bien sabe la viejita pelochele aquí en la iglesia bien sabe eso pero vaya a ver si sabe San Juan 3.16 no lo sabe si yo preparo a uno de ustedes a decirme aquí San Juan 3.16 y 17 se queda tartamudo porque no lee la palabra bien lee el Orozco porque le manda Walter Mercado yo no sé si vive todavía ese afeminado pero bien lee muchas cosas que el diablo le envía pero el cristiano no lee la palabra no se apropia de la palabra usted no va a poder pelear con el diablo si usted no tiene la palabra y voy a testificar con esta parte final mira viene un tiempo tan difícil que solamente las computadoras de los iPad y de solamente de los celulares va a estar la Biblia muy poco tiempo falta muy poco tiempo falta que esta pasta donde está el ejemplar de la palabra de Dios va a desaparecer pero en ese sistema solamente Satanás lo va a controlar y mi pregunta que te voy a hacer en esta hora tú que tragas novelas todos los días y que tragas las películas de MacGyver todos los días que va a hacer de ti cuando te toque pelear con la espada del Espíritu cuando el diablo se te enfrente a ti y te diga dime a donde dice la Biblia que está escrito que yo y que tú podemos pelear y que tú peleas con la palabra de Dios y tú te paras como un guerrero del Señor y le dice Deuteronomio 28 7 y Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino vendrán pero por siete salirán huyendo primera de Juan capítulo 3 verso 8 el que practique el pecado del diablo pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras de Satanás el diablo la ve la gloria de Dios si usted puede levanten las manos al cielo levanten las manos al cielo quiero la iglesia de pie en esta hora es la espada del Espíritu que vamos a usar cómete la Biblia más que el alimento físico que tú te comes porque con este es que vamos a pelear con el diablo con el diablo no vas a pelear con el programa Don Francisco presenta cuando yo voy a visitar a muchos de ustedes los hayo viendo novelas y se los come la cara de vergüenza les da pena y no una persona muchos cuando los he encontrado los he encontrado viendo novelitas pero no conocen la palabra de Dios por eso Seas 4 6 dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento por eso es que vemos tantos cristianos raquíticos en la iglesia gordos de McDonald's de Humberger pero no de la palabra de Dios hay que llenarnos de la palabra de Dios Jesús no peleó con el diablo porque le dijo yo creo que así dice no escrito está Satanás está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás está escrito hay que pelear con la palabra de Dios hay que pelear con la palabra de Dios Jeremías 20 11 Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios si usted puede yo quiero la iglesia levantando sus manos al cielo vamos a pelear con la palabra de Dios la espada del Espíritu y dice Hebreos capítulo 4 y verso 12 y cierro con eso dice mas la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma las coyunturas y los tuétanos y de cierne aleluya las intenciones del corazón la palabra de Dios es la única que puede compenetrar y el diablo sabe que un creyente que la sabe pero que la vive al diablo le da patatus porque hay gente que si la sabe pero no la puede usar porque para usarla hay que vivir en obediencia hermanos si hay otra vida más aparte de este varón que quiere venir a Cristo y sabe que Satanás quiere destruir tus hijos quiere destruir tu familia quiere destruir tu alma te quiere llevar al infierno no que yo soy católico el diablo también es católico igual que tu el diablo también es católico a él le gusta que la gente diga que es católico porque sabe que ahí lo tiene se lo lleva al infierno cuando a veces él quiera Cristo te llama voy a hacer un llamado más y si hay cristianos aquí que saben que están siendo tentados por el diablo y que has estado a punto y Satanás sabe que le queda poco tiempo tú sabes que has estado a punto de que el enemigo te lleve a pecar yo quiero orar por tu alma quiero orar por ti Dios bendiga esta joven que vino con a usted joven Cristo le ama Jesús ven a Cristo queremos orar por tu alma si hay otra vida más yo quiero orar por ti cristiano te bendiga Edgar Edgar es menor que mi creo yo mire y mire hermano yo con Edgar que me tocara orar por la gente y anduviera conmigo no hombre todo el mundo se te diera que arrodillar y a buscar a Dios gloria al Señor yo aprecio y quiero mucho a este hombre hermano a sus hermanos también Dios bendiga esta joven miren lo que voy a decirles en esta hora desde el momento que usted se convierte a Cristo el enemigo te va a empezar a hacer la guerra si pero no te preocupes que te haga la guerra que quiera pero no te puede destruir porque en el momento que te hace la guerra Dios te pone un ángel que se llama el ángel de Jehová